hola chicas hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy mery y esto es mery y sus calores pues bueno hoy yo quería hablar un poquito de este kit tan bonito que es el que estoy haciendo estos días y bueno pues me está me está gustando tanto que la verdad que es de esos kits que ha sido empezarlo y mirad que tú te he dado es que no quiero soltarlo lo puse aquí en el pues más nuevo y la verdad que me está me está encantando hacerlo es un kit como veis enorme de dimensiones pues aquí recogido el resto del kit pero bueno ese es enorme y nada como veis pues el espacio de las cruces es grandecito porque es una y la once y lo estoy haciendo obviamente a tres hebras y bueno pues quería hablaros un poco así de este kit porque bueno es de una casa un poco diferente no es de las que estamos acostumbrados a saber de yo y sande y demás y bueno pues me gusta lo primero lo primero que me gustó cuando cogía el kit es el envase ya sabemos que muchas veces los los kits de yo y sande y vienen de estas bolsitas así de plástico de esas bolsas de plástico con así tipo zip de estas como los congelados y viene siempre muy apretadito y luego yo por ejemplo por siempre tengo que sacar el esquema y demás lo saco porque cuando estoy trabajando la labor pues luego si no me cuesta mucho me cuesta mucho sacar el esquema y es como que viene muy muy apretado y en este caso pues viene una bolsita de esas de tipo de las de botón y nada pues me envase la verdad un 10 pero lo que me gusta es el kit en sí es un kit de cobertura total es el primero que estoy haciendo en cobertura total yo siempre he bordado sobre tela blanca no he bordado no había bordado nunca para la empresa y bueno pues éste me está gustando mucho porque como veis es muy sencillito se atiende después es grande pero a su vez los espacios para bordar ya veis que son grandotes entonces yo lo empecé por el trabajo pero como son espacios grandes pues voy cambiando de zona y me estás resultando un kit muy entretenido de botar primero pues eso pues porque no tiene no tiene confeti o sea es de zonas grandes y es muy fácil porque vamos todo para un lado para el otro por un lado para el otro esto se guarda es de esos kits que podemos guardar rápidos y rápidos y a buena velocidad sin tener que estar ahí con cuidadito que tardamos una eternidad de hacerlos este no este la verdad yo ya veis qué cacho me he hecho y nada no tampoco es que haya estado mucho tiempo con él sí es cierto que me ha gustado mucho y le estoy dedicando tiempo pero vamos que es muy muy cómodo de bordar entonces yo lo que estoy haciendo es como por zonas y me encanta este kit porque por ejemplo tiene tantos motivos que de empezar y seguir todos de seguido pues voy saltando entonces por ejemplo pues el otro día me puse aquí hacer un cachito de la letra china aquí tiene una letra china aquí otra letra china luego que me aburro con esto pues salto aquí y tiene una flor tiene por aquí otras flores aquí puede hacer otra flor diferente o sea es muy divertido por eso por ejemplo que dentro del propio del propio kit tiene diferentes espacios que podemos ir saltando y para variar y entrar ir de una a otra por ejemplo cara aplicar eso ahora estoy haciendo esta flor de aquí he hecho estos pétalos y que cojo y me canso de ella de este color pues ya lo dejo no terminó otro día y por ejemplo pues puedo saltar y digo bueno pues ahora me hago esta flor y cojo aquí y me hago esta zona de aquí entonces pues bueno pues es un es un quito la verdad súper súper divertido me gusta mucho la calidad de los hilos la verdad que son hilos súper suaves son son muy agradables al tacto de al tacto y bueno haber no aprobado los de la verdad que los de yo y santa y tal no los he aprobado con la edad pero bueno estos ya veis que cubre en la tela la tela súper bien son suaves largos y lo que también me gusta mucho es el tipo de organizador que trae estos estos kits voy a escoger la carpetita del kit para que veáis todo lo que estoy hablando y ahora os explico el por qué me está gustando tanto este kit pero bueno además es súper cómodo porque se puede bordar muy bien por colores y tener que estar mirando el gráfico el esquema en la leyenda simplemente miramos el numerito que pone aquí cogemos por ejemplo aquí en 15 pues ya sabemos que esto es el 15 pues todo esto con el 15 no tenemos ni que mirar vamos directamente al organizador cogemos este rojo y no tenemos que andar pendiente que si de gráfico que si a ver qué número es la numeración y es aquí el 10 pues vamos al organizador cogemos el número 10 y empezamos por aquí a hacer todo cruces con este mismo color entonces por eso pues bueno es un es un kit súper súper cómodo de bordar se parecía es cierto que es grande es un cobertura total yo hasta ahora no había hecho nunca cobertura total pero bueno me está gustando muchísimo muchísimo bordar los voy a enseñar cómo viene cómo vienen los hilos y de que lo estoy hablando y porque me gusta tanto ya se lo enseñe en el unboxing pero bueno es que me está gustando tanto este este kit creéis que luego lo recomiendo 100% la verdad que por el momento muy súper bien y súper contenta con él estoy encantada os voy a enseñar los hilos y lo que hablo mirad pues el envase que traía este kit ya lo visteis en el unboxing que dice y era este era un envase de estos de tipo carpetita con botón entonces claro mucho mucho mejor que las bolsas de y es el primero que tengo en esta casa y de hecho he recomendado a la chica que lleva la web que ponga más esta casa que es muy buena calidad y la verdad que merece la pena esta casa que es mucho mejor que por lo menos para mí sigo le he dado mi opinión sincera y a mí me parece que es mucho mejor que yo y sanda y entonces pues bueno aquí vienen las dimensiones lo demás viene en chino y tal y mira vienen los separadores los organizadores de hilos y bueno pues como también nos había explicado los hilos extra en vez de venir aparte pues vienen todos seguidos cogemos el organizador y esto viene así que me gusta de estos organizadores pues que vienen ya con la con la hebra entera y lista para sacar esto es todo un acierto de esta casa mirad veis viene ya la hebra larga entonces simplemente sacó la tira y ya estoy tengo la tira de del hilo para para dividirla por la mitad y bordar a tres hebras entonces claro es otro acierto de este tipo de organizadores porque en los de james anday o dream panther también y algunas otras casas pues siempre no nos encontramos los hilos doblado por la mitad verdad y cuando tenemos que ir a trabajar nosotras en el kit pues tenemos que coger y poner así nosotras los hilos porque viene viene doblado entonces esto la verdad yo de hecho cuando termine me gusta tanto este método que esto lo he anotado aquí la numeración de los hilos con dmc con un boli frigion de estos que luego se borran entonces cuando termine de hacerlo bueno pues vale si se repiten se repiten números y tal pero igual aprovecho los cartones y lo vuelvo a guardar para otros trabajos que está haciendo o bueno ya veré lo que hago hago con ellos pero vamos que es un método que me gusta me gusta muchísimo y luego pues a ver el gráfico viene muy bien el gráfico la verdad que se ve súper bien y si os digo la verdad no he tenido que echarle pero ni un solo vistazo ahora que no es tan facilito de bordar que lleva todo el rato aquí metido y yo por lo menos no sabes que no tenía ni que mirarlo y entonces me es súper cómodo porque a ver yo sí que yo sí que hago muchos bordados con gráficos y con tela blanca y tal pero cuando ya tenemos un poco cansada la vista que nos apetece descansar un poco hacer algo más cómodo que simplemente queremos ver la tele está un rato descansando mientras tener algo entre manos este tipo de kits fenomenal porque bueno la verdad que pues que se ve muy bien está muy bien explicado aunque está todo en chino pero bueno ya sabemos que esto es punto de cruz completa y esto es como un punto lineal tiene muy poquito punto lineal la verdad este este kit creo que tiene muy poquito punto lineal lo tendría que mirar luego bien donde va me imagino si claro aquí un poquito en la zona de la cara y tal es donde tiene el punto lineal de esas zonas así los adornitos de la cabeza y nada y poco más la verdad y aquí también serán como perlitas o así también tiene un poco de punto lineal pero vamos que no tiene no tiene mayor misterio es muy es muy comodito de de bordar también habrá que me está encantando yo creo que que si yo a este ritmo yo creo que este mes de febrero puedo terminarlo porque la verdad que en pocos días de hecho bastante avanzado bastante bastante me lo voy a proponer terminar este mes quiero ir haciendo varios así de este estilo grandotes como si fuera total y demás entonces pues bueno para ir quitándome lo pues a ver si a ver si lo avanzo y ya veré si lo termino no pero quería daros la opinión desde aquí y explicaros un poquito porque me está gustando tanto hacerlo y bueno pues abajo os dejo el enlace al kit que por si os interesa comprarlo y nada pues dar las gracias a linda por haberme lo enviado que la verdad que lo estoy disfrutando un montón y nada pues sin más en el próximo vídeo espero que os haya gustado y nada pues ya os iré dejando poco a poco las opiniones de los kits que vaya abordando un besito y hasta la próxima